Aquí en mi otra mitad y estamos hablando cuando dices que no sin sentirte culpable. Cómo decir no para no sentirnos culpables. Estamos hablando de que hay que tomarse el tiempo. El tiempo, eso es así. Hay que tomarse el tiempo para esperar, dar una respuesta. Porque en algunas ocasiones soltamos esa respuesta inmediata y cuando la decimos inmediatamente posiblemente vamos a decir sí. Entonces es importante que te tomes tu tiempo. También tiene que ver y depender de cuál es la magnitud del favor que te están pidiendo. También. Y este tiempo puede ser unos minutos, puede ser una hora, puede ser dos horas. De acuerdo. Como pueden ser varios días. Y pasa el tiempo, entonces ya no hay necesidad de que la persona... No, pero la literatura dice que te puedes tomar hasta un día. Un día. En tomar una decisión. Ya en el... En decir sí o en decir no. Pero el primer paso es ese. Tomar el tiempo. Tomar ese tiempo. Como no estás acostumbrado o acostumbrada a decir no, pues entonces debe de darte ese tiempo de pensarlo. Si ya estás adiestrado o adiestrada, pues se te va a hacer más fácil posiblemente contestar en cuestiones de segundos o de minutos. Poderle contestar a la persona. La otra es, entiende que no puedes complacer a todo el mundo. No lo podemos complacer. Quisiéramos complacerlo, pero no podemos. No podemos por diversas razones. Porque estoy muy comprometida. Porque son demasiados favores. Y es uno tras otro tras otro. Así que decir que no, pues mira, es bien importante. O sea, decimos que no y ya. No, es que tienes que aprender a poner límites. Exactamente. Tienes que aprender a poner los límites. Y muchas veces lo que sucede es que piensas que al decir no estás decepcionando a la persona que te está pidiendo el favor. Y es todo lo contrario. No la estás decepcionando. Entonces vas a ver que muchas veces cuando tú le dices sí todo el tiempo a las personas. ¿Y cuando le dices que no? Se pueden molestar porque si los acostumbra a decirle sí, vas a ver que con el tiempo lo que vas a encontrar es que estas personas están viendo una debilidad en ti. Y van a recurrir donde ti porque saben que les vas a decir que sí. O sea, que tienes que ver esto y entender de que vas a tener a tu alrededor muchas personas, incluyendo familia. Amigos. Amigos. Muchas veces hasta los mismos hijos. Hijos, sí. Sí, sobre todo los hijos, fíjate. Sobre todo los hijos que saben que eres débil, que no sabes decir no y van a ir donde ti porque la respuesta va a ser positiva. Claro. ¿Verdad? Y en eso verdaderamente pues es algo que tienes que estar consciente y estar firme en tu decisión cuando dices no. Exacto. Ser con firme eso. Eso es así, eso es así. Fíjate bien que realmente nosotros tenemos, otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer es hablar con calma y sin alterar la voz. Ajá. ¿Verdad? Porque si lo dices muy abrupto, pues entonces automáticamente te van a decir, ave María, realmente esas son las respuestas tuyas de siempre, que eres tan abrupto. Siempre eres negativo. Eres negativo, sí, o eres negativa porque también hay que ver las dos partes. Y aquí lo importante es la voz que sea, que no sea alterada. No. Suave y sin ninguna presión. Pues como yo ayer te dije, no mi vida, yo no voy para allá. Exactamente, él me dijo así, no mi amor, no voy. No voy. Y yo digo, no te apures, yo vengo entre un ratito y un trasratito fue como dos horas. Sí, más o menos. Como dos horas. Es que uno se comienza pues a ayudar, a cooperar y pues, pues eso soy yo. Sí, yo sí voy así a un hospital o a ver a un enfermo, me gusta ir como visita de médico. Sí, sí, sí. Voy, te vi, me voy. Eso es así. Hay otra cosa que tienes que ver, ¿verdad? Cuando dices no. Cuando tú dices no, tienes que ver el lado positivo. Y el lado positivo es que cuando dices no a algo que te están pidiendo, que tú entiendas que te va a quitar tiempo, ese no lo que te está llevando es a decirle sí a otras cosas que son importantes en tu vida. Como por ejemplo, vas a tener más tiempo para ti, vas a tener más tiempo para tu familia. Para los hobbies. Vas a tener más tiempo para tus hobbies. Eso es lo que te va, la parte positiva que tienes que ver cuando estás diciendo no. A comprometerte con cosas que posiblemente no quieres. Ayer pues yo dije que no, porque era que tenía que hacer unos trabajos en la computadora. Sí. Y si me hubiese ido, pues me atrasaba en esa parte. Así que. No, yo llegué tarde, entonces. Sí, y sí, entonces el no se convirtió en un sí positivo, porque podía hacer otras cosas que yo quería hacer y necesitábamos, necesitábamos hacer, porque era para el beneficio nuestro, es para nuestro beneficio, ¿verdad? Y para todo lo que estamos haciendo. Así que no te engañes pensando en que decirle sí a todo el mundo estás compensando y le estás ganando el favor de las personas. Porque lamentablemente no es así. Y cuando no los complazcas y le dices en algún momento que no, vas a tener el mismo problema porque se va a disgustar, a lo mejor puede ser que hasta no tenga, no vuelva a hablar contigo, a tener la amistad. Bueno, pues si es así, quiere decir que esa amistad no es sincera ni es honesta. Exacto. ¿Ok? Pero vamos a ver el otro cuadro de cómo decir no. Vamos a ver. No sé, ya se dijo mi amor. No, vamos al próximo. Ah, la balanza. La balanza. La famosa balanza. Explica por qué no puedes hacerlo. Tienes que dar una explicación clara, sencilla, el por qué no puedes hacerlo. Muchas veces no basta, ¿verdad? El decir no simplemente. Las personas muchas veces van a necesitar una respuesta a ese no. Así que lo que vas a hacer es, les va a decir, mira, tú me pediste que te acompañara, vamos a cogerle el ejemplo, ¿verdad? Que me acompañaras a visitar a esta persona. Pues mira, no, no puedo ir y no tengo otras cosas que hacer. Y eso es importante que lo aprendas a hacer porque, y es una explicación corta de una o dos oraciones. No vas a comenzar a hacer una historia completa del por qué no vas a ir. Porque entonces la otra persona se va a pensar que lo que tú estás inventando y que tú estás mintiendo. Así que acostúmbrate a que realmente vas a decirle simplemente lo que tú entiendes que está sucediendo y por lo que no quieres ir. Eso es así. Una de las cosas también, como les dije anteriormente, uno tiene que ser firme, calmado y claro. No muestres ningún, ninguna, este, un estado de confusión de que estés molesto o que estés confundido o confundida. Porque ahí estás mostrando debilidad a la otra persona que te solicita el favor, la petición o lo que sea. Por eso es bien importante que te tienes, tienes que estar, sonar calmado, mira, también diciéndole las razones y ser razonable lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque algunas veces, pues, hay personas que dicen, no, ¿por qué no? No me da la gana. Eso, pues, uno tiene que cogerlo también con pinza, ¿verdad? Porque no podemos tampoco tronchar a la otra persona que se sienta mal, o sea, simplemente yo creo que nosotros, todo el ser humano es inteligente y cuando la persona te dice que no, es porque no. No, y no solamente lo que tú estás diciendo es sumamente importante, pero es lo que tú dices, hay que añadirle lo otro, que tienes que tener tu lenguaje corporal firme también. Eso es así. Ese lenguaje corporal donde tienes que mantener la cabeza en alto y mantener los brazos abajo y mantener el contacto visual con la persona. Porque al hacerlo de esa forma, lo que estás es demostrando la seguridad que tienes. Y la firmeza. Y la firmeza al decir no. Imagínate si la persona viene y le está pidiendo el favor y tú, ¿qué? No, no. Déjame ver. Déjame ver. No, no, uno tiene que decir, mira, realmente yo te aprecio mucho, te quiero mucho, pero realmente en este momento tengo que decirte que no. Y pues en otra ocasión podrás ser, pero en este momento no. Y ser bien firme, con los brazos bien puestos y para que la persona da seguridad. Sí, porque al hacer lo que tú dices, lo que estás mostrando es que estoy inseguro en lo que te estoy diciendo. Estoy inseguro en la decisión que estoy tomando de decirte que no. Entonces la persona va a seguir insistiendo. Igual que si cruzas los brazos. Si cruzas los brazos es como si no estuvieras tú contento ni satisfecho con la decisión que tú estás tomando. Y entonces la persona va a ver que hay una que puede seguir porque te va a poder persuadir a que realmente hagas lo que él o ella quiere que hagas. Sí, y entonces cambiar tu decisión de decir que no. Y entonces después, ahí está bien, espérate. Porque hay otras personas que son bien incisivas, como tú dices, y están ahí con la machaca, la machaca, la machaca. Entonces, eso tampoco es favorable para una pareja. Porque en sí se va a lacerar, pues ese momento se va a lacerar. Y tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Pero ya mismo regresamos aquí en mi otra mitad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!